Me siento solo y muy triste Porque no tengo a mi madre Todos celebrarán su día Yo en cambio no tengo a nadie Ya para que quiero vida Sin mi madrecita buena Ayúdame Padre eterno A soportar esta pena Solo recuerdos quedaron En mi rancho abandonado Contemplando tu retarado Es mucho lo que he llorado En el jardín ya no hay flores Todita se han marchitado Del cinzonte y la calandria Su canto se ha silenciado Mi viejo se encuentra enfermo Desde el día que te has marchado Ruegale a Dios por mi suerte No hagas de mi un desdichado Ya te fuiste madre mía Ay que dolor tan profundo Ya nada tiene sentido Sin ti madre en este mundo Solo recuerdos quedaron En mi rancho abandonado En mi rancho abandonado Contemplando tu retrato Es mucho lo que he llorado Es mucho lo que he llorado En el jardín ya no hay flores Todita se han marchitado Del cinzonte y la calandria Su canto se ha silenciado Del cinzonte y la calandria Su canto se ha silenciado Muziek Música 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 Gracias por ver el video.